verdecillo espero que estés preparado con papel y boli a mano porque hoy voy a explicarte que el romero tiene muchísimas propiedades medicinales y beneficiosas para nosotros y hoy voy a enseñarte a preparar un oleato de romero y hablaremos sobre sus propiedades y cómo podemos usar este oleato que vamos a preparar así que espero que te guste mucho el vídeo déjame un pedazo de like y coméntame verdecillo porque sabéis que me encanta leeros y responderos dentro vídeo lo más importante para hacer nuestro oleato es que tengamos un romero bien seco podemos usar el de la tienda pero si es natural muchísimo mejor ahora vamos a coger un bote y lo vamos a esterilizar y lo vamos a dejar bien limpio y bien liso y que tenga tapa es muy importante que no le queden restos de agua ya que vamos a usar aceite y esto pues bueno puede perjudicar un poco nuestro ungüento vamos a coger aceite en este caso lo voy a hacer con oliva pero puedes elegir el aceite que más te guste oliva un coco almendras el que sea verdecillos en mi caso ya te digo voy a usar el eco y el de oliva vamos a coger las ramitas ya bien secas y las vamos a meter a mí me gusta meterlas directamente ya en ramita porque luego a la hora de colarlo es mucho mucho más fácil pero si tenemos que ponerlo directamente con hojitas no pasa nada es exactamente lo mismo las metemos todas y ahora lo que vamos a hacer es rellenar hasta arriba hasta que cubra todo el romero de aceite cuánto romero debemos echar pues no sé la medida exacta simplemente contra más romero le eches pues más beneficios va a tener tu aceite eso seguro después los vamos a tapar lo vamos a dejar en un sitio oscuro donde no entre la luz y lo vamos a dejar durante un mes podemos moverlo de vez en cuando y listo una vez que haya pasado ese mes simplemente tenemos que colarlo ya está listo para usarlo y cómo vamos a usar este aceite para qué sirve podemos usar el aceite directamente hacer cremas ungüentos echarlo en el champú y múltiples cosas dejadme en los comentarios si te gustaría que te enseñara a hacer un ungüento de romero que te va a encantar el romero ayuda a eliminar la inflamación de la piel y es utilizado como ingrediente clave en las cremas anti edad esto se debe a que es un gran antioxidante y ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel incluso para combatir esos molestos granitos y espinillas que nos salen en la cara para nuestro cabello es toda una bomba estimula el crecimiento previene en la caída aporta brillo suavidad repara el cabello ya dañado regula la producción de grasa es todo una bomba de nutrientes para tu cabello verdecillo podemos consumir este aceite nuestros platos para mejorar la digestión alivia la acidez mejora el tránsito intestinal es rico en antioxidantes elimina toxinas tiene un alto contenido en hierro favorece la circulación mejora la memoria y podría hacer un vídeo de 300 mil horas explicando todos los componentes y todos los beneficios que tiene este aceite de romero verdecillos así que no esperes más ponte a hacer tu aceite de romero y después vuelve a este vídeo y comentarme aquí abajo cómo te ha ido y si ahora puedes vivir sin este pedazo de aceite muchas gracias verdecillos espero que os haya ayudado y os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente pero antes decirte que aquí te voy a dejar un vídeo de cómo debes cuidar tu romero en maceta